Imagina, tu nombre de oreo con sorpresas y deliciosas tresas Imagina, todo este sabor para ti Imagina, tu nombre de oreo con sorpresas y deliciosas tresas Imagina, todo este sabor para ti Imagina, tu nombre de oreo fascinante como el chocolate Imagina, todo este sabor para ti Imagina, tu nombre de oreo con llaguetas flotando crema Imagina, todo este sabor para ti